Los jugadores de la selección sub-17 recorrieron este mediodía el paseo de la reforma luego de ganar el bicampeonato del mundial sub-17. Desde la glorieta de la Diana hasta la Palma, miles de jóvenes y niños, así como empleados de las oficinas cercanas salieron a saludar a la selección campeona. En el ángel de la independencia fue la mayor concentración de aficionados. ¡Gracias!